Este lunes se va a llevar a cabo la cumbre de las Américas y Estados Unidos aún no define la lista de países que han sido invitados. México ha insistido en que deben participar todos los países del continente en la cumbre, esto ante la posible exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En una conferencia telefónica, el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, dijo que aún están analizando algunas consideraciones finales. Y nuestro enfoque ha sido hablar con los líderes de la región, hablar con México. Estamos todavía considerando algunos puntos finales y una vez que la Casa Blanca tome una decisión final sobre la lista final de invitados, con gusto podremos informarles de ello y proporcionar nuestro razonamiento. Indicó que en la cumbre abordarán retos para enfrentar temas económicos, la pandemia, el cambio climático y la transformación digital.